Cae el sol Se llena de ilusiones este corazón Mójame, solo tú sabes calmar mi dolor Convéneme, quedarme aquí es la mejor solución Quiero notar mi piel interna de tu olor Corregiré todos mis errores al amanecer Dame una señal Y hace tiempo que estoy dormido pero voy a despertar Dame una señal Y es posible que me arrepienta pero todo me da igual Pregúntales Si soy la presa o el cazador Destrúdame Quiero ver como disfrutas del show Yeah, yeah Intentaré No salir mal parado esta vez Dame una señal Y hace tiempo que estoy dormido pero puedo despertar Dame una señal Y es posible que me arrepienta pero todo me da igual Mis ojos clavados en ti Las piernas no quieren responder Mi vista se empieza a nublar Tanto tiempo esperando algo así Baila Añe Añe ¡Gracias! Corregiré todos mis errores al amanecer Dame una señal y hace tiempo que esté dormido pero voy a despertar Dame una señal y es posible que me arrepienta pero todo me da igual Dame una señal Dame una señal Dame una señal Dame una señal Dame una señal